Porque te trajo el Ramoncito Paseando en un rey Se ve a Ramoncito Rumbo pa' la ruta Nunca andas solito Y al ayudo el tono Llega a saludar Y a todo el último Y tiene la mochara ¿Qué rollo Ramon? ¿Cómo andas loco? ¿Tú? Bien wey ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué será bueno? Comer En una forma de verga ¿Cómo? Oye wey Puro comer pienso Pero primero wey Hace cuenta que ahora ¿De quién crees que es cumpleaños ahora Ramon? El Pepe El Pepe wey ¿Te acordaste wey? ¿Te acordaste? ¿Y qué dijiste? ¿No tenía que le querías regalar al Pepe wey? Una forma de verga ¿Una forma de verga? Sí Un waffle Un waffle Oye wey Le vamos a llevar eso Pero se va a agüitar el Pepe wey ¿Qué wey te? ¿No hay pedo? ¿Pedo? Ah y lo va a hacer feliz cumpleaños Pepe Y lo va a hacer a esa madre Sí Hijo de nada Pues tú sabes wey Sí Díseme que se va a enojar el Pepe Se va a agüitar wey ¿No se enoje? ¿No se enoje? Sí ¿Qué dice? ¿Le regalas esa madre y otra cosa aparte? ¿Mejor? ¿Mejor? Una casaca Una casaca Una casaca ¿Pero a quién le va el Pepe? ¿A qué? ¿Eh? A mí me va No tú me vas a mí ¿A quién le va el Pepe wey? ¿A qué equipo le va wey? ¿El tomateros? No wey tú eres de tomateros El Pepe lo tiene que traer una cachucha de los venados Wey Wey ¿Cómo a una casaca? No es mala idea gente Estamos de que ir a conseguir una casaca Ramónito ¿La casaca de los venados? ¿Qué tipo de personas? No tengo ninguna casaca Joder Ramónito Joder Ramónito Joder Ramónito ¿Eres de las casacas? ¿Es una casaca? ¿Qué casaca Ramón? La tengo yo Pero botones ¿Y los botones? Sí ¿Pero cuál? La metellera es de venado ¿Pero de qué equipo le quieres? El venado Eso sí No, de venado no tengo No hubo casacas de venado Tienes que conseguirle después la casaca Se la vamos a ir viendo al Pepe Ahorita puede ver que le buscamos Plan B Elegancia A ver Ramon ¿Cuáles te gustan para el Pepe? Esos negros A ver Ramon Mira que es tan chilo Sale elegante Vamos a apagar Dígase Te dije que fuera Sale elegante Está afuera Ya estoy desesperando ese filo ¿Por qué? Talento Talento ¿Quién está lento? Talento Pelo feo Pelo feo Pelo feo ¿Quién? ¿De quién estás hablando? Ramon El pelo El batido El pelo feo Pero tampoco tiene la culpa Pero ahí lo dejaron solo ahí Chambiando No entendía como mangas de ese tonto No wey Es que debería haber en todas las cajas tonto ¿Estás enojado o qué? No te enojes wey Ya vamos a comer ahorita Te estás muriendo de mucha hambre Has de tener guacheras Tienes reservas para rato Ramon Déjate cosas Cagada ¿Eh? ¿Qué traes ahí? Pura cagada Ah traes espacio ya Tienes espacio Ojalá aprecie el Pepe Lo que está haciendo por él Ay ya hacía lo que ande aquí wey Están muriendo de hambre Haciendo fila aquí mira Por él nomás wey Es más lento Eh Ojalá lo valore el Pepe ese wey Ojalá lo valore el Pepe ese wey Pues ya hacía lo que ande Es una chingada cabrón No se apuran wey Mírenlo a toda la caja wey Está comiendo el cerote Mira wey Aquí está la fila la verga No wey Espérate Eh Eh ¿Dónde vas? No te puedes meter wey No hay reglas aquí ¿Eh? ¿Aleglas? No hay reglas Si hay reglas wey Si hay reglas wey Ya se está apurando camarada mía Ya se está apurando Ahí va mira ya wey Ahí te va a salir de volada Todo lo que está haciendo por el Pepe wey Ay déjame que el Pepe es donde ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Está lavando wey Es verdad Es verdad Ya lo quiero hacer de YouTube wey Espérate Ramón ¿Dónde vas wey? Mierda Hay niños aquí Te conocimos aquí a todos wey No hay reglas wey No pasa nada 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 wey Ya casi termina el muchacho de cobrar wey No hay reglas wey No hay reglas wey No hay reglas wey No hay reglas wey Ya te metiste Te está metiendo la gente loco ¿Ya te metiste? ¿Ya te metiste? ¿Qué? ¿Te hago una deja acá? No hay reglas No hay reglas ¿Qué dijo wey? No 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 hay reglas Wey El Ramoncito ya se le metió a la gente Poco a poco le fue metiendo a la gente Señor tonto Está platicando gente Hola ¿Qué vamos a pagar aquí? Uy ¿Qué señorita paga? ¿Qué está? Hombre ¿Y eso? ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo wey? ¿Algo wey? ¿Algo wey? ¿Algo wey? ¿Eh? ¿Tú traes wey? Uy 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 Ahí wey Ahí wey Ponla ahí wey Ponla ahí wey Ponla aquí Sí Métela ahí Ahí quiera ¿Listo Ramon? Listo Ramon ¿Por fin salimos del fórum loco? ¿Qué de madre wey? ¿Todo por el Pepe? ¿Verdad? Ahí te pasaste de lanza wey Te metiste en la fila loco Está bien ¿Ahora qué sigue loco? ¿Qué le vamos a comprar ahora? Una funda para... Ah no ¿Eh? Una monta... Una monta Una monta de waffles ¿Qué es wey? ¿Dónde quieres venir? Ah una ¿Una qué? Una forma de... ¿De qué? ¿De qué? Ya sé ¿Pero cómo dijiste ahorita? ¿Cómo dijiste que se llamaba aquí? ¿Cómo dijiste que se llamaba aquí? Ya te vi en el otro video que ahí dijiste cómo se llama ¿Una? Es una forma de... De... ¿Una el otro día la concomí? No me lo fui de acá wey ¿Pero qué es wey? ¿Pero qué forma tiene? ¿Así tiene? ¿De qué? ¿Y te lo vas a comer todo? No, yo no Con un amigo voy y va ¿Qué es lo que dijiste? No, yo no voy a comer con un amigo Tomá ¿Pero pidele bien? ¿Qué es lo que quieres? De forma de... 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 Pero no quiere una para ti No ¿Te da vergüenza con la muchacha? ¿Por qué no lo pides bien? ¿Te voy a regalar uno para ti? No, no, no No No, con un amigo Va a regalar, va a ser pupleño ¿Pero yo te voy a regalar uno para ti? No, a mí no ¿Te hace daño? ¿Te hace daño? ¿Te hace daño? ¿Te hace daño? No, a mí la misma vez No, eso es pupleño ¿Pero por qué te hace daño? ¿No te hace daño, güey? Para él, mamá, güey ¿Pero no quieres una? No ¿Una chiquita? No ¿Y regalada? ¿Una chiquita? ¿Y regalada? ¿Una chiquita? Una de verga A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿De qué? De verga Mira... ¿Vas llevarte el gerente, tú? ¿Vaya? ¿No? ¿Ya ha habido el gerente si se comió una? ¿Ya para qué? ¿No? Ah, sí, sí Con de bola Con de chico Con de chico Con de chico Con de chico ¿Quieres? Mauri, ¿qué te la hacemos? ¿Pero te la vas a comer o no, Ramón? Mira yo Vaya loco ¿Una chiquita? ¿Una chiquita? ¿Una chiquita? ¿Una chiquita? Está regañando gente, Raúl ¿Pongesela? ¿Una chiquita? ¿Para ti, entonces? ¿Para ti, entonces? Está hablando, güey Está hablando Si quieres una grande ¿Para ti quieres? No, por usted No, no, no Ya la pidió, eh Ya se la fue haciendo para él Ah, sí ¿Y cómo te la vas a comer, Ramón sentado o qué? ¿A quién? La de esa ¿A mí? No, a mí no puedo comer, güey Para que te la vas a 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 comer, güey ¿Tú la quieres? No, no ¿Pues te has comido esta, güey? Dijiste el otro día No, pero el otro día vino Se la vi, conmigo Y me dio una pregunta ¿Te gustó? Sí ¿Te gustó esta madre? Sí Una forma de monta ¿De monta? Sí Ah, ok ¿Para qué es eso, güey? Una forma de verga No, pero ¿Para qué es esto? ¿Qué coño, güey? Para celular Para celular Para hacer comida Para hacer todo lo que hay, pues Sí ¿Qué? Oye, ya salió tu bafle, güey ¿A quién? El tuyo ya salió No, no, no No, no No, no No, no ¿Ya salió la de Ramoncito? Ya Sí ¿Y, Ramón? ¿Qué va? ¿Y mi nombre? Es para ti, güey ¿Y, mi nombre? No, no, no No, no No, no ¿Y qué le vas a decir la de Ramoncito? ¿Eh? ¿Y qué le vas a decir la de Ramoncito? Sí ¿Y? ¿Qué le vas a poner? qué regalo crees que le guste más al pepe eso le va a gustar y la verga no pero con leche y copula pero cuál crees que le guste más de lo que le vas a regalar con leche y borra es bien tarde loco tarde no 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 temprano esto el pepe güey y ahí está güey rollo pepe si aves pepe ¡Gracias! ¡Qué felicidad! ¡Abre los pepe, ábrelo! ¡Está con un regalito a Ramón! ¡Vámonos para acá para que venga el carro! ¡Vámonos para acá! ¡Felicidades! ¡Añadice! ¡Qué rato! ¡No vino, no vino! ¡Que andamos! ¡Felicidades! ¡Abre tu regalo! ¡No! ¿Lo abres? ¿Lo abres Ramón? ¿Lo abres? ¡Sí, sí! ¡Ábrelo Pepe! ¡No! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Vamos! ¡Mamé! ¡Tenía miedo de que se caiga! ¡Ah! ¡Que se tiene miedo de que se caiga! ¡Sí! ¡Tenía miedo de que se caiga! ¿Qué será Pepe? ¡Un hot dog! ¡Un hot dog! ¡A ver! ¡Un sushi con el migrato! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Que te trajo el Ramoncito! ¡Mira Pepe! ¡Ah! ¡Gracias! ¡A ver Pepe! ¿Qué es? ¡Qué rato! ¿Qué rato? ¿Cómo la ves con el Ramon? ¡El Ramon! ¡Qué rato! ¡¿Cómo la ves?! ¡Qué rato! ¡Que rato! ¡Mira! ¡Era! ¡Era! ¡Que rato! ¡Gracias! ¿Cuál te gustó más, Pepe? El tenis, el dedito, el dedito poste. ¿Y qué es el otro? ¿Qué es? ¿Qué es el otro? ¿Qué es? Poste. ¿Poste? Sí. ¡Gracias! Para que tenga el número que lo haga. ¿Ah, bueno, gracias? Sí, Pepe. ¿Cómo, Jome? Me acuerdo con el hueco, el orgullo y la neta. ¿Cerveza? No, no lo sé. ¿Ok? ¿Ve? Comer. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Ramón, te has sacado a bailar. Ramón, que sabe bailar. ¿Cómo está bien? Que sabe bailar, dice. No, cómelo. ¿Qué es el hijo? ¿Qué es el hijo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arrua, baila! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, le gusta bailar! ¿Puedo ir acá? ¡Ahorita, ahorita ahorita vamos! ¿Qué es el sabor? ¿Qué? ¿Primero qué? ¿Primero qué se ve? ¿Eso? ¿Porque qué? ¿Qué es el pepe? Tiene mucha hambre, ¿por qué? ¿Tiene mucha hambre? Ahora, ¿qué es el pepe? ¿Ese? ¿Ope? ¡Ope! ¿El señor? ¿El señor? ¿Sí? ¿Qué más? Humor. Humor. Alexa, volumen. ¡Oh, es un condó! No, no es condó, míralo bien. ¿Qué es el postre? ¿Es postre? ¿Es para él? ¿Está bien, mamá? ¿Está bien, mamá? ¿Está bien, mamá? Te va a ir bien, ¿no? Dile que a ti no te gusta eso, perfecto, dile. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te va a ver una forma de... ¿De qué? De bolas grandes. ¿Pero cómo se llama la chingadera? ¿De bolas grandes? De bolas grandes. ¿De bolas grandes? ¿De bolas grandes? ¿Es la gente lo hace, pues? ¿La gente lo hace? ¿La gente lo hace? Ah, sí, la gente lo hace. ¿Este? ¿Me compramos eso? Es un huevo, mamá. Ay, qué padre, mamá. Ay, qué padre. Ay, qué padre. ¿Te gusta bucú, Pepe? Mira. Me gusta. Mira a ver. Ay, qué padre. Mira qué padre, Pepe. Mira. Qué padre, papá. ¿Eh? ¿Eh? La madre cucuga. Ay. Ay, qué padre. ¿Y el postre, Pepe? Sí, no. ¿Y el postre, Pepe? ¿Y el postre, Pepe? ¿Está acá el postre? A ver, el postre. ¿Te trajeron el postre, hijo? A ver, el postre, hijo. Este Ramoncito. El güey, compa Ramoncito. Pero mira, hay una gente. ¿Y este va aquí? ¿Aquí va este? Sí. ¿Y el postre? Ahí está. A ver, lo bueno. ¿Cómo es el? ¿Qué le hagas? ¿Mañana? Ah, ¿cómo es el Ramoncito? ¿Cómo es el Ramoncito? ¿Cómo es el Ramoncito? ¿Qué le hagas? ¿Qué le hagas? ¿Qué le hagas? ¿Qué le hagas? Dale, a ver el Ramón. ¿Mi papá? Eh, dale, compártelo con el Ramón. El Ramón está con... Dale la puntita. ¡Epa! No echéme la patocer. No echéme la patocer. El Ramón se va a comer la puntita, Pepe. No echéme la patocer. El Ramón. Se va a comer la puntita, Ramón. No, hombre. ¿Qué le hagas? No, de nada. ¿Pero por qué, Pepe? ¿Pero por qué, Pepe? ¿Por qué? ¿Por el postre? No, por qué. ¿Te gustó el postre, Pepe? Ah, bueno. Es mucho. Es mucho. Hay que pelear con su mamá. Cochino, dile. A esto le da la puntita. Échamelo. Échamelo a toser. ¿Eh? Mmm. Puro a robar. Pues estamos chameando, Ramón. Igual le vayas a caer con la targa todos sus mayatas. Ahora sí, gato lo bueno, Ramón. Échame de vieja. Ey, ¿y ese bote de quién es, güey? No sé yo. Ahí estaba. Ahí estaba con el gaste. Sí, ahí estaba, güey. Yo te vi que lo tenías en la mano ahorita. Vámonos. Vámonos. Vinga, sí. Ya cayó la febrera. Está febrera, güey. No, no, no. Qué querés. Está febrera. Ahora sí. Vamos, vamos. Te voy a chicar la novia. 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 ¿Eh? Vamos, güey. Ah, no sé. ¿Qué es John Milton? ¿No entiendes? ¿Qué es John Milton? No sé. Me voy a lavar. Este me anda con el Pepe. No. El hombre. ¿Uno? No sé. No sé. No puedo quitarle. No puedo quitarle. No sé. Ah, mi modo. Bye, bye. Por qué no lo hacía a este mamá enferme de tu, Robo? No, no sé. No sé, mi amor. Corrí de mayo. Corrí de quién? De tu grida donde lo está. Del mayo, ¿te entendías? ¡Eh, de aquí, cabrón! Y imagina lo que te preocupa. Que sea su pepe. Peño, cabrón. ¿Cómo te va, Ramón? no tengo miedo que la quebro pepe como la tiene que quebrar? pero como? a mi no la lave jajajajajaj no 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 vay cantale Ramos también no 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 a mi no ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? A mí me está esperando Canta feo Canta feo Canta feo ¿Cómo canta Pepe? Peo ¡Bravo! ¡Bravo Pepe! ¿Cómo canta Pepe Ramón? A ver, la muestra tú ¿Cuál te gusta? Yo voy a comer primero ¿Qué dices? ¿Vas a comer primero? Come pues, come Ahorita vamos a ver Pepe te vio loco Ahí está su mamá Ahí está su mamá ¿Qué tienes pues? ¿Tienes sangre o qué? Está de velado Está de velado ¿Qué hombre? ¿Dónde fuiste Ramón? Fuiste a una fiesta ¿Fuiste a una fiesta? El avión, mira el avión ¿Qué madre? ¿Eso es menudo? ¿Todo? 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 Ahí está ¡Ven! 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 ¿No? ¡Ven! 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 ¡Ven!